¡Suscríbete al canal! Esta vez, les traigo una historia de una banda de metal noruego, llamada Mayhem. Esta historia puede resultar muy asquerosa y perturbadora, pero demuestra que tan lejos está dispuesto a llegar alguien para convertirse en leyenda. Bien, empecemos. Mayhem, es una banda de black metal fundada en 1984 por el bajista, Iorn Stuberu, alias Necrobucher, el baterista Tjetil Manheim, y el guitarrista Austin Aarset, mejor conocido como Euronibus. El éxito empezó en 1988 con el nuevo integrante, Perinic Peolin, o mejor llamado, Death, muerte, por su obsesión con la muerte. Esa obsesión por la muerte empezó a los 10 años, cuando esquiando tuvo un accidente y estuvo clínicamente muerto por unos minutos. Él aseguraba que en esos minutos vio una luz brillante que lo envolvió, y supo que estuvo muerto. Consiguieron reanimarlo pero nunca jamás volvió a ser el mismo. Desde ese día empezó a hacer locuras, como por ejemplo, enterraba ropa y después la desenterraba y se la ponía, para sentir la humedad y hedor que puede sentirse estando bajo tierra. También mataba animales pequeños como ratas y los ponía en sus bolsillos hasta la descomposición del animal, todo ello para tener un tipo de lazo con la muerte. En los recitales era otra persona, pasaba de ser un chico callado a ser una persona muy agresiva, muy violenta. Se cortaba, agarraba cuchillos, vidrios y se mutilaba delante mismo del público. Los escupía, les tiraba su sangre, hasta que tuvieron que parar un recital porque si no se hubiera muerto desangrado. Los problemas en la banda empezaron cuando se fueron todos a vivir en la misma casa, sobre todo entre Dett y Euronimus. Una anécdota muy famosa es que Dett odiaba el sonido del piano y Euronimus solo para joderlo, pero, estuvo tocándolo toda la noche, hasta que Dett agarró su cama y se fue a dormir al bosque, Euronimus para seguir jodiendo agarró una escopeta, lo siguió y empezó a disparar al aire solo con la intención de putearle. En 1991 Euronimus encuentra muerto a Dett en la casa, se había volado la cabeza con una escopeta. Euronimus encontró una carta de suicidio que decía, Perdonad toda la sangre, pero me he cortado las muñecas y el cuello, mi intención era morir en el bosque y que tardarán días y días para encontrarme, pertenezco al bosque y siempre le he pertenecido. De todas maneras nadie entenderá mi situación, les diré que no soy un humano, todo esto es un sueño, y pronto despertaré. Hacía demasiado frío y la sangre se me coagulaba, además de que mi nuevo cuchillo no estaba afilado, si no consigo matarme con el cuchillo, me voy a pegar un tiro y volarme la cabeza, aún no lo sé. Dejo mis letras y lo que queda de dinero, el que lo encuentre que se quede con toda esa mierda. Esto no es algo que me haya venido ahora, sino hace 17 años. Euroninus, lejos de apenarse, siquiera sentir un poco de tristeza, fue rápidamente a una tienda, compró una cámara fotográfica desechable. Después volvió al hogar de la banda y fue a la escena del suicidio, donde recolocó a su gusto el cuchillo, la escopeta y todo lo demás y empezó a sacarle fotos, que después puso en un álbum como portada. Con los fragmentos de su cráneo, se hizo un collar, y después dio varios fragmentos a cada una de las personas del black metal que él reconociera que fueran dignos de recibirlo. El bajista, Necrodutcher, abandona horrorizado la casa y la banda. Y fue sustituido por Barth Birkernes, el cual daría pie a un horror mayor en el grupo. Barth Birkernes y Euroninus hicieron rápidamente buenas migas. En 1992, quemaron una iglesia entera y justo en el día en el que salía su disco, iban a hacer explotar una catedral con una bomba, en su disco está la catedral de portada. No pudieron cumplir el objetivo, porque en unos meses, uno de ellos fue violentamente asesinado. Un poco antes de que saliera el disco, la amistad entre ellos estaba muy deteriorada, se odiaban hasta un extremo horrible varias veces, Euroninus había amenazado de muerte a Birkernes. Birkernes lo tomaba como una broma, o una amenaza poco real, hasta que un día, escuchó a varios amigos de Euroninus diciendo que querían matarlo, no solo eso, sino torturarlo y hacer una película snuff. Así que Birkernes decidió demostrar que él no tenía miedo, quería enfrentar a Euroninus cara a cara. Entonces lo llamó y le dijo que quería ir a su apartamento para hablar de temas contractuales. A continuación, lo que escucharán, será el testimonio de lo que pasó en ese apartamento, escrito por el propio Birkernes. Llegué al apartamento acompañado de un amigo en auto. Cuando llegamos debían ser las 3 AM, subí a su piso el 3 o 4, no recuerdo exactamente, mi amigo se quedó afuera fumando, ya que dentro del lugar no se podía fumar. Toqué el timbre y me preguntó quién era, le dije que Barak, me dijo que estaba duemiendo, insistí y me dejó entrar. Cuando pasé adentro, vi que Euroninus estaba muy tenso y nervioso. Normal teniendo en cuenta que tenía enfrente a la persona que quería matar. Le pregunté qué carajo pasaba, sin decirle una palabra, me tiró una patada en el pecho, hacía poco que había empezado kickboxing, y como todos los novatos, ya se creía un Bruce Lee. Fácilmente lo tiré al suelo, aunque reconozco que estaba en shock, no esperaba esa respuesta de su parte. De repente, se levanta y va para la cocina, yo sabía que tenía un gran cuchillo. Adivine sus intenciones y logre pararlo antes de que lo agarrara, acto seguido fue para su habitación, pensé que iba a agarrar otra arma, quizás una pistola aturdidora, quizás una escopeta. Yo llevaba un pequeño cuchillo en mi cinturón por si algo como esto pasaba, fui a por él en la habitación antes de que él llegara, y lo apuñale en la espalda. Me sorprendió que saliera corriendo por el apartamento, me cabreo que él empezando la pelea, salga corriendo y no peleara como un hombre. Euronimus estaba en los pasillos, tocando puertas y gritando como loco en calzoncillos y ensangrentado. Conseguía apuñalar tres o cuatro veces en la espalda, muy superficialmente, hasta que llegó a una azotea y se tropezó con una lámpara de cristal de pared, rompiéndola y cayendo sobre los trozos de vidrio. En ese momento Euronimus se levantó y me dijo Ya basta. Es suficiente. Aún así intento darme otra patada, así que acabe con su vida clavándole el cuchillo en la frente. Sus ojos se volvieron blancos, se cayó al suelo y empezó a desangrarse, el cuchillo estaba tan enterrado que tuve que hacer palanca para sacarlo. Cuando baje, fui a mi amigo y le dije Conduce lejos. No me arrepiento de matarlo, era un demente, me ataco y yo solo me defendí. Vikernes fue sentenciado a 21 años de cárcel, y esta fue su cara al escucharlo. Bien, aquí termina la historia. Como reflexión final, diría que si no hubiesen hecho las atrocidades que hemos mencionado, posiblemente nadie los recordaría ni hablarían de ellos, sin duda deja mucho en qué pensar. No olviden suscribirse a mi canal, visitar mis otros vídeos, y activar la campanita para estar al tanto de mis nuevos vídeos. Sin nada más que decir, los saluda Basebloquendo.